Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, y en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso te ando rondando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas, y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear Con dinero y no con señas, ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto, a preguntarle a Cupido Que cual era la campana, con la que se tocó olvido Para olvidar a esa ingrata, que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no le pongas corte al vino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso, despisando pa'l camino Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, besos de la delgadita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita